Bueno, el presidente Santos ha dicho que prefiere refrendar los acuerdos de paz ya negociados con el NO vía Congreso. Yo estaría de acuerdo siempre y cuando se tengan en cuenta esas modificaciones que hoy están en conversaciones, pero esas modificaciones de fondo, esas modificaciones sustanciales en temas como elegibilidad, cárcel, narcotráfico y reparación. Si esos temas están teniéndose en cuenta en sus modificaciones sustanciales, vuelvo y repito, de fondo, yo no vería un problema en que se reprende vía Congreso.